En esta oportunidad estamos discutiendo explícitamente una propuesta de formación para docentes de escuela secundaria y de nivel superior, en un ciclo de formación sobre pedagogía y política. Pero bueno, este es uno de los proyectos que sostenemos con esta interacción y este trabajo colaborativo en conjunto. Pero en realidad en el marco de nuestro programa de ingreso, de continuidad y egreso, en cada uno de los tramos estamos realizando proyectos que implican esta articulación permanente con la jurisdicción Córdoba y la Universidad Nacional de Río Cuarto a través de distintos proyectos como son también el programa Nexos. Bueno, que está muy avanzado, que debemos concluir para el mes de septiembre o octubre de este mes, perdón, de este año y que, bueno, con muy buenas prospectivas para continuar en una segunda edición de este programa. Este proyecto, este trayecto de formación que se está analizando, ¿cuándo se podría poner en marcha? ¿Qué características generales tendría? Es un ciclo de formación que comenzaría a fines de septiembre, principio del mes de octubre de este año, porque recién en este momento estamos debatiendo y estamos acordando algunos criterios organizativos y también se necesita algún tiempo para la formalización, para presentar ambas jurisdicciones, para su aprobación y demás. Pero estimamos que en esa fecha ya vamos a comenzar con el desarrollo.